La noche está buena pa' que te sueltes conmigo Tú sabes desde cuándo yo lo estaba esperando Lo tuyo y lo mío es cosa del destino Me di cuenta por la forma que estabas mirando Me dicen que yo vuelvo a un vino, métale con tu flow Me dicen matarlos, que tú eres el patrón Ya llevo mucho tiempo observándolo a dos Y al que se ponga bruto le voy a chambear la glock Y se apagan las luces Báilemos, nena, que no se ve Con ese soledero Sé que tienes ganas y yo también Y se apagan las luces Báilemos, nena, que no se ve Con ese soledero Sé que tienes ganas y yo también La noche está buena pa' que te sueltes conmigo Tú sabes desde cuándo yo lo estaba esperando Eh, tuyo y lo mío es cosa del destino Me di cuenta por la forma que estabas mirando Me di cuenta por la forma que estabas mirando Si vamos a hacerlo, chulita, tú dime dónde Si yo estoy loco por convertirme en tu hombre Tú me calientas pero nunca me respondes Esta noche te voy a pedir que te pongas hondel Hasta abajo sin miedo Pondel Voy a aprovechar que esto oscuro Que te pongas hondel Y tú al bombino Pondel El patrón Y se apagan las luces Y se apagan las luces Báilemos, nena, que no se ve Con ese soledero Sé que tienes ganas y yo también Y se apagan las luces Báilemos, nena, que no se ve Con ese soledero Sé que tienes ganas y yo también La noche está buena Pa' que te sueltes conmigo Tú sabes desde cuando yo lo estaba esperando Orgullo y lo mío es cosa del destino Y no importa por la forma que estabas mirando Que te pongas hondel Hasta abajo sin miedo Pondel Voy a aprovechar que esto oscuro Que te pongas hondel Si tú al bombino Pondel El patrón